Esa flecha tan feliz, son flechas de amor para ti, quizás también para ti, sí también para mí. Esa flecha va contigo donde quiera que vuelva, están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se llaman, una vez y otra vez más, esa flecha va contigo donde quiera que vuelva. Y me tiras y me tiras, sé que no tienes corazón y que nunca te preocupas de pensar en el amor. Esa flecha va final, a todos tiene que tocar y la flecha se revarte, pues no es ni lo que te da. Esa flecha tan feliz, son flechas de amor para ti, quizás también para ti, sí también para mí. Esa flecha va contigo donde quiera que vuelva, están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas . Gracias.